Yo no me veo limpiando esa pared de espejos todo el tiempo, entonces ahí estuvimos Oscar y yo diciendo, pues, ¿qué hacemos? Y la decoradora nos había dicho que sí, que se iba a ver muy bonito y todo eso, pero ya el día de ayer que vino, nos dijo que no se iba a poder. Hasta ahorita, así es como va. La verdad es que cuando nos presentó todo el proyecto, nos quedamos... ¡Hola! Bienvenidas una vez más a su canal, Feoraz. Si tú no te has suscrito todavía, te invito a que lo hagas. Allá abajo hay un botoncito que dice suscribirse para que no se pierdan los videos. Esta es la parte número dos de la decoración de la casa de los... Gutiérrez Mesa. De los Gutiérrez Mesa. ¡Participan! Las claves te quieren ver. Hoy no quieres salir tampoco en el video, pues. Yo creo que vamos a grabar un video donde sí va a salir. ¿Sí vas a salir en el próximo? Sí. Ya va a salir en el próximo. Es que dice que hoy anda indispuesto. Me dijo, tú explícalo. Porque yo sé de otras cosas, pero de explicar luego me hago bolas. Así que por eso se los ando yo grabando. Pero él está ahí atrás, ¿eh? Cualquier cosa, también le preguntan a él. Él va a contestar. No pasa nada. Oigan, nada. Súper contentos porque ya nos trajeron el día de ayer el render. Por fin el render de cómo es que se iba a mirar. Toda la decoración, todas las imágenes, ideas y demás que nos presentó la decoradora hace dos semanas. ¿Qué piensas hasta ahorita tú de lo que nos presentó ayer? Está muy bonito. O sea, sí, sí. No hay muchos cambios a lo que digamos... Ah, qué cambiarle, no. A lo que ella puso está bien. La verdad es que no hubo tantos cambios. Una es que otras cosas que ahorita les voy a ir platicando y que quiero que ustedes también participen y me vayan comentando ahí. Que sí, que no. Estuvimos leyendo sus comentarios y la verdad es que la mayoría fueron así como de que Yoshi se va a ver muy bonito. Yoshi esto, Yoshi lo otro. Pero en algo que sí nos leímos fue en la cuestión de la pared de espejos. No sé si lo recuerdan. Si ese es el primer video que tú estás mirando mío y no entiendes ni papas, te voy a dejar aquí en este momento click. Para que le hagas por aquí o por aquí. Para que vayas a ver la primera parte donde te explico y puedas entender. Para que lleve secuencia, pues. Pero la cosa es que sí los estuvimos leyendo y nos dijeron mucho sobre la pared. Porque aquí de espejos Yoshi pudiera ser peligrosa para los niñas. Se pudiera quebrar. Las niñas se pueden pues cortar. O cuando abran la silla se puede quebrar y todo eso. También la cuestión de la limpieza que nos decían Yoshi para limpiar eso. Y de hecho Oscar luego luego me comentó. Oye, pues sí, ahorita tenemos ayuda para limpiar esta casa. Pero el día que no tengamos, yo no me veo limpiando esa pared de espejos todo el tiempo. Entonces ahí estuvimos Oscar y yo diciendo, pues, ¿qué hacemos? La cambiamos. Se lo comenté yo a la chica. Y nos trajo la idea. Nos trajo dos ideas. Una pudiera ser que sigamos como que con la misma. Bueno, ahorita, espérame. Vámonos por partes. Vení. Ya ven que yo les había dicho que en esta parte íbamos a tumbar. No tumbar. Se va a tapar nada más esta parte. Esta ventana solamente se va a tapar. La van a cubrir. Y de esta parte vamos a poner un mueblecito con decoración. Así unas fotos familiares probablemente. Algo bonito porque no tengo fotos tampoco. Entonces aquí sí me gustaría que hubiera unas fotos de nosotros como familia. A lo mejor de la mía, de la de Oscar. Algo así. Algo bonito pues que vean aquí a la entrada. La verdad es que se ve precioso. Y lo les digan ustedes. Si no, ustedes ya lo están mirando en pantalla seguramente. Pero se mira muy bonita la entrada. Algo que en el video pasado se me olvidó decirles. Fue esta parte de acá, mira. Nosotros tenemos esta ventana que está súper grande. Está hasta el techo. Es una ventana muy, muy alta. Y aquí tenemos estas cosas. ¿Cómo se llaman estas? Persianas. Son las persianas. No me gustan a mí estas persianas. Están muy feas. La decoradora nos sugirió poner unas cortinas que vayan obviamente desde arriba hasta abajo. Yo no sé cuánto va a salir esa cortina, mi amor. Porque las cortinas son muy caras. Pero, pues vamos a ver qué onda. Pero la verdad es que se miran muy bonitas. Son cortinas dobles. Una que sea como una tipo gasita para que siga entrando la luz. Y unas blackout también. Pues para cubrirla del sol y todo eso. Por aquello del calor. Y tú sabes, ¿no? Entonces sí. Esto les mostré cómo iba a ir quedando y demás. En esta onda de aquí. No sé si te quieres mover para acá. Para que lo miren. ¿Nosotros qué decidimos? El de las plantitas. El de las plantas. A pesar de que sí se miraba muy padre. Y nos convenía el pequeño storage en esta parte de aquí. Pues nos fuimos por lo otro. Se mira muy bonito. Muy, muy padre. Algo que Oscar quiso agregar también aquí en las escaleras. Es luz. Como de esa luz inteligente. Que cada vez. Que vas. No, no por escalón. Simplemente es un sensor. Ah, sí. Es sensor no. Porque el otro se salía muy caro. Poner, pisar, 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 pisar. Sale más caro y tienes que hacer más. Más trabajo, pues. Sí, Oscar quería. Quiere poner luz aquí en la escalera. Para que si bajamos a la cocina, por ejemplo. No tengamos que prender los focos. Mientras tú vayas. Uno, dos y tres. Que vaya prendiendo los focos. Pero la de cuero ahora le dijo que era un poquito complicado. Que era también costoso y demás. Así que lo que ella dijo es que se pudiera poner luz en toda la escalera. Pero desde el momento que tú tocas el primer escalón. Se va a prender toda la escalera. Vas a bajar. Y cuando bajes este último. Se va a apagar. Y la neta, pues sí nos gustó más. Esta área así toda bonita. Con piedritas y demás. Y este cochinero, pues a ver. Entre menos cochinero, mejor para nosotros. Ya pasándonos para este lado, plebes. Este muro, la verdad es que se va a quedar. Se miraba bonito, ¿verdad? Sí. Se miraba muy bonito. No se miraba como yo pensaba que se iba a mirar. Ya con todo lo que nos muestra, la verdad es que luce bien. No hay necesidad de tumbarlo ni gastar en esto. Ya viniendo nos para acá, plebonas, nos venimos al área del comedor. No sé si se acuerdan que les habíamos dicho que Oscar quería la luz en esta área de acá. Y la decoradora nos había dicho que sí, que se iba a ver muy bonito y todo eso. Pero ya el día de ayer que vino, nos dijo que no se iba a poder. O sea, sí se puede, pero no se va a mirar estético. Porque la casa, en la parte de arriba, no está simétrica, por así decirlo. Entonces se iba a ver raro. Ella nos propuso otra cosa. Nos propuso que pusiéramos ciertas molduras en la parte de arriba, muy delgadita. Y la verdad es que se mira bonito. Entonces nos quedamos con esa idea. Si se fijan, más para acá, ¿se acuerdan de la pared de espejos? Bueno, nos hicieron otra propuesta que nos pareció mucho. Y es que la verdad, la pared de espejos se mira bonita, ¿sí o no? Sí. La pared de espejos se mira súper elegante. Siento que, ay, no sé, es que a mí me gustó mucho. Pero lo que vamos a hacer, Leona, es que esto, miren. Vamos a poner la pared de espejos, pero de aquí hacia arriba. O sea, a cierta altura, pues, que no lía. A lo mejor ya le alcanza, pero lía, pues, ya está creciendo. Entonces, vamos a tomar el riesgo. Pero no va a ser desde abajo, sino va a ser como desde esa altura para que cuando abramos la silla no pegue. Entonces, de aquí hacia arriba. Y es que la pared de espejos se luce muy bonita. En esta parte de aquí va a llevar algo de verde. O sea, una plantita muy bonita. Muy todo que ver porque yo quería una planta. Yo sí quería que le añadieran una planta. En esta parte de acá van unas molduras y van unas lámparas bien bonitas. También olvidé decirles que de aquí, en el medio del comedor, va a haber una lámpara colgante. Y aquí en el medio de la sala también va a haber otra lámpara colgante. Son dos lámparas las que se van a poner. Todavía la cuestión del aire no la hemos decidido porque va a haber un, dijo la chica, que va a mandar un técnico en esas cosas del aire para que él mire, para ver si funciona moverlo para acá. Yo quiero que lo mueva para acá porque se va a ver muy bonito. O sea, se ve muy bonito la idea que nos puso en esta parte de aquí que ya seguramente ustedes la están mirando en pantalla. Pero con el aire ahí no se va a ver bonita. Así que, pues, va a venir el técnico. Yo pienso que sí lo vamos a mover. O sea, yo pienso que está bien moverlo para acá. De todas maneras, el aire va a abastecer toda la casa. Es un mendigo aire como de tres toneladas, plebes. ¿Tú crees que no? Pero bueno, este todavía está en medio. Todavía no sabemos muy bien. La mesa aquí en esta parte de aquí se mira súper bonita. Es una mesa de centro que es como de mármol, de piedra blanca. Ay, no. Es que se mira muy bonito todo, plebes. Esta área de acá nos encantó porque nosotros teníamos una idea distinta. Pero ya ahora que nos la puso, miren, así queremos más o menos que se, creemos que se va a ver bonito. Entonces, este, la tele está resaltada. Solamente el área de la tele y de la chimenea es lo que va a estar resaltado. Todo lo que va a ir a los lados va a estar hacia atrás. Y se ve muy bonito. Va a haber un poco de papel tapiz. Si se fijan, todos los colores son muy claritos. El papel tapiz trae como ciertos destellos doraditos. Obviamente van a faltar unos... Vamos a cambiar de cojines. Estos cojines van a ser distintos. Estos nosotros los pusimos ahí nada más pues para que no estuviera sola la sala. Pero van a haber cambios en los cojines. Y el área del pinito, pues ya les dije. Esa área yo no quería que pusieran nada así en el piso para poder que fuera funcional. Pues no está quitando, poniendo, quitando, poniendo cuando se llegara la... En noviembre más o menos que es cuando empezamos a poner ya el vino nosotros acá. De este lado también van a poner una mesita que es como el juego de la mesa de centro. Pero se ve increíble, plebes. Hasta ahorita, así es como va. La verdad es que cuando nos presentó todo el proyecto, nos quedamos a Oscar. Y yo miraba a Oscar a ver la reacción de él y... Todo bien, todo bien. Es todo muy bonito. Así como ella nos muestra que va a quedar la casa. Así como ustedes lo están viendo en pantalla. Así es como tiene que quedar nuestra casa. Así es como tiene que quedar toda esta onda de aquí, de la parte de abajo, la planta de abajo. Lo que es el recibidor, el comedor y la sala. No hicimos casi ningún cambio. Solamente lo de la pared de espejo y los plafones del techo. Es lo único que cambiamos. Pero en realidad todo lo demás que ella nos propuso, le dimos luz verde. Porque todo nos gustó. Todo, cada artículo que iba poniendo, cada cosa, cada papel tapiz, cada lámpara. O sea, sentimos que se miraba muy bonito. Entonces, pues nada. Ya le dimos luz verde a ella para que ahora empiece a trabajar en el presupuesto. Esa va a ser la tercera parte, yo creo, de la decoración de nuestra casa. No sabemos en cuánto nos va a salir todavía. Ahora viene... Está todo muy bonito. Todo está muy cute. Si queremos este, si queremos lo otro. Pero ahora viene la parte difícil, la parte de los números. Yo se los voy a compartir, ¿eh? Yo les voy a decir más o menos en cuánto nos está saliendo todo para que ustedes se vayan dando una idea. Algo que les quiero decir es que Sinaloa es un estado súper caro. Está sobrevalorado todo aquí. Porque hay mucha gente con mucho dinero y piensan que todos tenemos mucho dinero. Pero lo que me gusta de esta chica es que ella busca muchas opciones para que podamos lograrlo. Entonces, nada. Hasta ahorita así vamos. ¿Qué piensan? ¿Les está gustando? ¿No les está gustando? ¿Qué le quitarían? ¿Qué le pondrían? Recuerden que nosotros siempre las leemos. Porque si tú tienes más experiencia que nosotros, pues nos gustaría leer. Ey, no le pongan ese papel tapiz porque al año se les va a manchar. No sé, algo así. No dejes de dejar tu comentario ahí abajo y seguirnos por todas nuestras redes sociales. ¿Qué piensan? ¿Si les va gustando o no les va gustando? La verdad es que yo estoy muy emocionada. Oscar está muy emocionado de poder comenzar este proyecto en esta casa. No hemos podido disfrutar nuestra casa desde que la compramos por todo lo que ha sucedido. Ustedes ya lo saben. Y empezar a hacer esto creo que nos ha emocionado mucho a Oscar y a mí. Ya queremos ver nuestra casa bonita, como un hogar. Pues no una casa, sino que sea un hogar. Y que te puedas tomar fotos así muy cute y que salga muy bonito todo. Y nada, pues estamos muy emocionados, plebonas. Síganos en todas nuestras redes sociales para que no se vayan perdiendo todo este movimiento que andamos haciendo aquí. Y no se les olvide suscribirse y activar las notificaciones del canal. Si no han visto la primera parte, vayan a verla. Se las dejo ya enlazadas. Y nada, les mandamos un besote. Y nos estamos viendo en el próximo video. Bye.